Se ha puesto al descubierto un mecanismo de cómo se operó en estos 20 años en el pasado, un modus operandi donde grupos económicos y a veces mafias se hacían de los bienes del Estado pagando precios risibles. Satisfecho se mostró el presidente de la República, Mauricio Funes, por la investigación desarrollada por la Fiscalía en el caso CEL-ENEL y que ha dejado como resultado a nueve exfuncionarios acusados de peculado. Sobre la disputa de la isla Conejo entre El Salvador y Honduras, la Cancillería salvadoreña envió una carta a la Organización de las Naciones Unidas para buscar una solución al asunto mediante el diálogo. Estamos de acuerdo con los argumentos que ha esgrimido el gobierno de Honduras, no solo con respecto a la posesión que dicen ellos tener de la isla Conejo, sino que también a la compra de aviones chilenos que hemos realizado en los últimos días, proceso que dicho ese paso no se ha completado. Respecto a la compra de aviones, el mandatario mencionó que solo se ha firmado un convenio. También se pronunció acerca de una supuesta investigación que el gobierno hondureño haría sobre la adquisición de las aeronaves. Iban a investigar la compra de aviones, desde cuando para acá un gobierno investiga las compras soberanas que realiza otro gobierno y que iban a solicitar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que investigara porque con esta compra de aviones se amenaza la soberanía de la isla Conejo. Nunca dijimos que los aviones iban a servir para eso y frente al potencial y la capacidad militar que tiene Honduras, sobre todo por la calidad de sus naves de primera generación, nosotros estamos en franca desventaja. Nunca dijimos que los aviones eran para declarar la guerra a otro país. Puntualizó en que hablar de amenaza al territorio nacional no es solo ocupación del ejército de un país en otra nación, que también aviones de narcotraficantes amenazan la soberanía. También confirmó la existencia de un plan de parte de las pandillas, el cual busca presionar al gobierno actual o al del próximo año. Por ahora no podemos explicar el incremento de homicidios en base a esos supuestos planes para el futuro. Pero no es primera vez que las pandillas intentan afectar las elecciones, lo intentaron hacer en las elecciones anteriores. También en las elecciones anteriores supimos de un plan, me refiero a la del 2012. Se tiene ese informe, si ese plan es cierto, pues ahí será la eficacia de nuestra policía y con la ayuda de la fiscalía, que no dudo que van a ser eficaces para evitar que tal situación se dé. Según el informe, las estructuras criminales estarían buscando presionar al gobierno actual o a los candidatos presidenciales a llegar a un acuerdo con grupos delincuenciales. Solo del 1 al 11 de noviembre se han registrado 108 homicidios, 53 más que el año pasado. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.